Gracias por esta cena tan exquisita. Gracias, por eso ves una tortilla de patata. Estaba buenísima. Cariño, vas mejorando la cocina. No me queda otra. Tengo que alimentar a este niño. ¿Estás embarazada? Sí. Ojalá que vuestro hijo nazca tan guapo y tan buena persona como vosotros. Gracias. Si me disculpáis, voy a repasar las notas para la charla de mañana. Claro. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Es un hombre interesante y muy culto. Sí, ¿verdad? Me ha dado mucha pena cuando se está hablando de su familia. Debe ser tan duro tenerlos tan cerca y no poder visitarles. Sabe que no puede correr riesgos. Ya, pero aún así. Mi amigo, ¿el quién puede ser tan tarde? No lo sé, pero no te pongas nerviosa. Espera. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, hija. Buenas noches. No, no, pero ¿qué hacéis aquí tan tarde? Pues, hija, es que resulta que hemos ido al cine, ¿sabes? Toma. Y de camino nos hemos encontrado con los pastelitos, los montaditos que hasta el gusto y hemos hecho vamos a llevarse. Pero mi mamá no hacía falta. Me los podéis haber dado mañana. Mujer, que no moleste, a menuda película más descacharrante que hemos visto. Maravillosa. Sí, bueno, matrimonio a la edición. Se llama con Sofía Loren y Marcelino. Sofía Loren, Sofía Loren, Miguel, que sale la mujer estupenda. Ella hace de una mujer de estas de mala vida, pero como es Sofía Loren, pues te parece una vida cojonuda. Que sí, que sí, que hay que reconocer que sale muy resultora. Y entonces conoce a uno de sus clientes que es como su príncipe azul. Bueno, que ese es Marcelo Mastroian y que no puede salir más guapo. Es que yo me ponía hasta nerviosa. ¿Qué nervioso? ¿Tú qué nervioso te vas a poner? Bueno. Si no era para tanto, hombre. Bueno, el tema. La guapa es ella. ¿Qué ella hace de una mujer de mala vida que se queda embarazada? Bueno, mamá, no nos cuentes la película. Que queremos ir a verla, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, pues abre esto, abre esto, venga. Oye, Miguel. Chico, cuídanos un poquito. Un licor para compartir con los pastelillos, digo yo, ¿eh? Es lo mínimo. Papá, ¿qué licor ahora? Que es muy tarde. Tenemos que ir a descansar, que mañana madrugamos. Venga, anda, vamos. Pero bueno, ¿qué tipo de anfitriona eres tú con tus padres? Marce, Marce, que tu hija tiene razón. Vámonos, que es muy tarde y que igual. Ah, ¿qué crees que de las olas? Pues Miguel, no es el momento para estar jugando ahí con las flechas, ¿eh? Ya me entiendes. Marce. Hombre, es que es lo mínimo que digo yo que ahora no... Perdón, hija, perdón, hija, que es que resulta que hemos estado... ¿Por qué hemos visto la luz detendida? Claro. ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Papá, yo no he escuchado nada. Venga, anda, vamos. Escucha algo, vamos a mirar. Pero no, 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 no. Verán los vecinos, que no paran de mover los muebles todo el tiempo. No pasa nada. No, ellos sabrán. Bueno, venga, anda. Adiós. Miguel. Miguel, cuidadito, ¿eh? Que sí. Papá, por favor, muchas gracias por los pasos. Sí, mamá. Es que tengo mucho sueño. Hasta mañana. Adiós.